Año del 94 Al escuchar la noticia Fue en el penal de Morelia, estado de Michoacán Donde pasó esta tragedia, que todos recordarán Se mataron seis internos Y tres en el hospital Francisco Bernardo Araiza, todo el penal gobernaba Benjamín Leiva y su gente, el trono le disputaban Sobre el dormitorio treinta Las pistolas cacareaban Gilberto y Manuel Martínez, lo mismo Manuel Ayala Gilberto, Santa María, murieron en la batalla Javier Becerri, herido Martín del Campo y Santana Don Paco trae a su gente, muy bien armada por cierto Solo que el día de los hechos, él les habló a lo derecho No arreglaré ese problema Me bastó solo para eso Adiós don Francisco Araiza, que buena escuadra portabas Vacíaste muchas descargas, arma y valor te sobraba Lo demostraste ese día Matándolos cara a cara No me amargues la vida Por favor te lo pido No me fijas cariño si no sientes amor Tienes libre el camino pa' que busques tu suerte Ojalá y no regreses a causar más dolor Ojalá y no regreses a causar más dolor Yo no entiendo al destino el por qué nos castiga Y nos da la contraria si pedimos amor Yo te daba cariño, tú me dabas desprecios Ojalá y no regreses a causar más dolor Ojalá y nunca sufras este mismo dolor Nunca, nunca he llorado por amores perdidos Te lo digo a los machos Te lo digo a los machos, ya no quiero tu amor Pues ya tengo una joven que me da su cariño Y se entrega conmigo sin poner condición Ojalá y no regreses a causar más dolor Ojalá que el destino te castigue y te cobre Y te vuelva la espalda y que te haga llorar De mí no te preocupes, ya tengo otros amores Que todas mis tristezas de mí van a arrancar Nunca, nunca he llorado por amores perdidos Te lo digo a los machos, ya no quiero tu amor Pues ya tengo una joven que me da su cariño Y se entrega conmigo sin poner condición Y se entrega conmigo sin poner condición En el año 88 ataron a dos hermanos, murieron el Michoacán, Rafael y Cayetano. Su apellido era Duarte, mucha gente lo sabía, andaban muy bien armados, por las muertes que debían, querían matar a Anastasio. Pero él les quitó la vida, la gente los quería mucho, y el gobierno también, de México a California, se paseaba Rafael, ayudando mucha gente. Por eso se acuerdan de él. Rafael fue muy querido, en la república entera. Y en los Estados Unidos, paseaba por donde quiera, armas de grueso calibre. Pasaba por la frontera, en el rancho Tepehuaje, Michoacán es el estado. Querían matar a Anastasio, él también estaba armado, ahí perdieron su vida. Un sobrino de los Duarte, por nombre lleva a Gervasio, se juntó con su rival. Se agarraron a balazos, las muertes fueron vengadas. Quedó bien muerto Anastasio. Allá en Canelas, Durango, siempre fue muy conocido. La mesa de Guadalupe, es su pueblito querido, Salvador su mero nombre. Ayala es su apellido. Chava y Lorenzo Galindo, traficaban contrabando. Amapola y Marihuana, se la pasaban sembrando. Tenían comprado el gobierno, el de Canelas Durango. Paseaban por donde quiera, cargaban mucho dinero. Cuando fueron a Canelas, ya habían cambiado el gobierno. Y para su mala suerte, ya les habían puesto el dedo. Estaba desayunando, chava junto con su padre. Cuando les dijo Lorenzo, ahí vienen los federales. Chava sacó su pistola, también la sacó su padre. Con sus armas en las manos, decididos a pelear. Los soldados se pensaron, nadie quiso disparar. Como Lenzo se rindió. Como Lenzo se rindió. A la prisión fue a parar. Chava salió de Durango a los Estados Unidos. Siempre carga su pistola, pero nunca es presumido. En San Valley, California. Se pasea con sus amigos. Se pasea con sus amigos. El día que yo nací, mi madre perdió la vida. Pobrecito de mi padre, él nos hacía la comida. Voy a relatar la historia. Me llamo José Molina. Poco a poco fui creciendo, gracias a Dios y a mi padre. Como se sufre la vida sin el cariño de madre. Lo que tengo y lo que soy, yo se lo debo a mi padre. En el Apomo Durango, rancho donde yo nací. Y a los 16 años de Durango yo me fui. A los Estados Unidos, si vieran como sufrí. Trabajando en lo que fuera, con tal de ganar dinero. Unas veces en el pil, otras veces de pollero. Cuando le entré al contrabando, me agarraron prisionero. Música Gracias a Dios ya estoy libre para seguir trabajando. Música Ya basta de sufrimientos y de andarme lamentando. Hay que disfrutar la vida, viva mi tierra Durango. Música Coel Molina, mi hijo, también le gusta el dinero. Música Y también a Juan Medrano, como lo estimo y lo quiero. Él siempre me dio la mano, porque es amigo sincero. Música Ya me despido de ustedes, también de mi compa Armando. Música Música Voy a cumplir mis deberes, yo ya me voy pa' Durango. Donde hay hermosas mujeres, que me han de estar esperando. Música Música En mil novecientos once, les voy a explicar muy bien. Música Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. Música El jueves veinte de abril, como a las tres de la tarde. Música Murió Don María, no perecen las manos de un cobarde. Música Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Música Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Música Fue el monico de luna, el que la mecha prendió. Música Música Y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Música Música Gavino Pérez decía, muy macizo en sus razones. Música Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones. Música Música Pues así nos convendría, si a por Dios no digo más. Música Gavino Pérez decía, nos pegaron a la mala. Música Música Si hubieran dado al derecho, otro galleones cantará. Música Isidro Cayo, pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús. Música Mariano para el oriente como pintando una cruz. Música Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida. Música Música Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida. Música Música El rosal ya no tiene flores y muy triste se ve mi jacal. Música El censor que por las mañanas me cantaba no ha vuelto jamás. Música Ya los árboles no tienen hojas y el nopal se acaba de secar. Música Música Ya mi rancho no tiene el calor, mis viejitos no los tengo ya. Música Ellos eran los que lo alegraban con amor a mi humilde jacal. Música Música Yo también estoy muriendo en vida, al igual que mi pobre rosal. Música El rosal ya se secó, ya no hay rocío en mi jardín, ya no hay amor. Música El rosal ya se secó, ya no hay rocío en mi jardín, ya no hay rocío en mi jardín, ya no hay rocío en mi jardín. Música 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 El rosal ya se secó, ya no hay rocío en mi jardín, ya no hay amor. Música El rosal ya se secó, y las gardenias todo ya se marchitó. Música 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 De la nación de Sumalia, aquí traigo este corrido. Música De un México americano, que no pasara al olvido, Lorenzo Ruiz se llamaba, un sargento decidido. Música Música El gobierno americano, al saber de su valor. Música Con ayuda humanitaria, a Sumalia lo mandó, a esa nación tan lejana, donde la vida perdió. Música Música Cuando se hallaba en Sumalia, a su madre le escribió. Música En la carta le decía, con gran determinación, con gusto daré la vida, defendiendo a mi nación. Música Alegre y enamorado, él así se divertía. Música Alegre y enamorado, él así se divertía. Música 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 Muchas condecoraciones, que el gobierno le otorgó. Música 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 De mi hija y familiares, de mis hermanos queridos, de un México americano, aquí termina el corrido. Música Música Salieron de Dallas, Texas, a su tierra michoacana, con una niña pequeña, con ella ganaban lana. Música La droga la recibían. Música Música En la ciudad moreliana. Música 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 La niña y droga envolvían. Música Los dos tienen residencia, en los Estados Unidos, ella es Lupita Valencia, y Juan Prieto es el marido, antes de Torrio en Coahuila. Música Por poco y son detenidos. Música En un autobús viajaban, de Morelia hasta Laredo, Música La pederal revisaba, de Alés habían puesto el dedo, la niña ahí la dejaron. Música Los dos al monte corrieron. Música Perdieron droga y criatura, la voz así reportaba. Ellos querían escaparse, sólo eso les importaba, la niña al fin no era de ellos. Música Porque la traían robada. Música Música Ahí recogió el gobierno, la droga y la criaturita, la droga ya la vendieron, les queda la pequeñita. Música En las garrochas Durango, fíjense lo que ha pasado, Música A don Justino Molina, le cayeron los soldados, nos llevaremos las armas. Música Que te traen, del otro lado. Música 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 Ya te llevo la tristeza. Música Entréganos a tu hijo, se llama José Molina, y si lo entregas hoy mismo, te perdonamos la vida, sabemos que está picante. Música De armas y cocaína Música Don Justino les contesta, de José yo no sé nada, pueden buscarlo si quieren, creo que para eso les pagan, como no quiso cantar. Música Le dieron su calentada Música Música Se lo llevan al palmar, luego a Macul y Durango, un maestro les decía, él no anda en el contrabando, yo los puedo denunciar. Música Música Por andarlo, torturando. Música Música De Durango a Sinaloa, lo llevaban detenido, le avisaron a José, a los Estados Unidos, pronto llegó a Culiacán. Música A ver que había sucedido. Música 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 Desde que tú te marchaste, mi vida está desolada. Música 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 Cuando el carro se alejó, ni siquiera regresaste. Música 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 Los Ángeles, California, siempre los recordaré. Música 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 Del valle de San Fernando, y de sus alrededores. Música Música Me llevo gratos recuerdos, también llevo decepciones, para que un día me recuerden, ahí les dejo mis canciones. Música Música Voy al lado de mis hijos, al de mi esposa adorada, voy a estrechar en mis brazos a mi madre idolatrada. La Trada Soy parrendero y me gusta el vino No te lo niego, así es mi destino Si ando tomando es por tu cariño Porque no puedo hallar el olvido Recuerdo tanto cuando te amaba Con todo el alma yo te adoraba Cuando dijiste ya no te quiero Me convertiste en parrandero Si ando tomando es por tu amor Aunque soy hombre sufro un dolor Tomo tequila y sigo bebiendo Tú muy tranquila yo aquí sufriendo Estoy sufriendo pena de muerte Y maldiciendo a mi mala suerte Porque soy pobre me has despreciado Tal vez te sobrenadinerado Te ando tomando es por tu amor Aunque soy hombre sufro un dolor Tomo tequila y sigo bebiendo Tú muy tranquila yo aquí sufriendo Te ando tomando es por tu amor Voy a cantar un corrido A todo el mundo A todo el público entero A todo el público entero De un valiente que tenemos En mi estado de guerrero Se rí por su valentía Hasta encontrar el gobierno Serían las diez de la noche Se salió de Cuchitán Se vino a Soyos Guerrero A ver a su familiar Y también al comandante Que lo quería desarmar Llegando a Soyos Guerrero Se dirigió a las cantinas Empezó a tirar balazos Ya no estimando su vida Quizás sepa el comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a verme No se andará desvelando Cuando lo miró venir Que de besión se sonría Acarició la pistola Y en el momento decía Si no mato al comandante Mato aunque sea un policía A balazos Sin sentarse el corazón Y de besión lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios te eche la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Les preguntaba Camacho ¿Dónde está la veintidós? El comandante está muerto La gallina lo mató La gallina lo mató Ya me voy a despedir Ya se me está haciendo tarde Ya les cante este corrido De un hombre que no es cobarde Se mató la gallinita A un gallo de costa grande A un gallo de costa grande Y he cambiado Las parranda Voy de cantina en cantina Al cabo no valgo nada De un hombre que no esыс呢 Y el recuerdo de la ingrata hasta que llegue la muerte Cantinero, cantinero, sirva más copas de vino ¿Para qué quiero la vida si ya perdí su cariño? ¿Para qué quiero riquezas? ¿Para qué quiero dinero? Que me sirvan otra copa, cantinero, cantinero Cantinero, cantinero, sirva más copas de vino ¿Para qué quiero la vida si ya perdí su cariño? ¿Para qué quiero la vida si ya perdí su cariño? Solo, solo, solo me he quedado Y en tu cariño vivo pensando Y todavía te sigo amando Tanto, tanto, tanto que te quiero Y tú en tu vida y yo sufriendo Y tú en tu vida y yo sufriendo Enamorado, enamorado, me he quedado Decepcionado, aunque no lo quieras creer En tu amor vivo pensando Yo por las noches me la paso en las cantinas Tomando mucho, tomando mucho Y tú no vienes porque no vienes Tanto, tanto, tanto que te quiero Y tú en tu vida y yo sufriendo Y tú en tu vida y yo sufriendo Enamorado, enamorado, me he quedado Decepcionado, aunque no lo quieras creer En tu amor vivo pensando Hemos llegado al final Y no te pude entender Mi corazón ya no aguanta Tu hipocresía, mujer Te das aire de grandeza Y hasta malgastas tu vida A mí me causas tristeza Porque eres una perdida Porque eres una perdida No te subas tan arriba Que vas a caer muy recio Recuerda que en esta vida Todos tenemos un precio Te voy a decir el tuyo No te vayas a ofender Vale lo que tapó el gato Aunque no lo quieras creer No sé por qué andas diciendo Que a mí nunca me has querido Lo que sobran son placeres Tú ya pasaste al olvido Dices que yo soy el diablo Y que tú eres una santa La zorra no ve su cola Porque si la ves espanta Como el hombre sin palabra Me conoce el mundo entero Donde quiera que me paro Me dicen el tracalero Nomás por unos pendientes Que tengo por ahí regados Dicen que soy el tracalero Pero si han equivocado Porque yo no tengo deuda Mi grandota es mi chiquita Yo solo tengo pendientes Con las mujeres bonitas Ahora sí estoy endrogado Y no sé qué voy a hacer Con todas me comprometo Pa' tener a qué volver Soy un tigre de materno Pa' que lo voy a negar Donde le guste el almuerzo Siempre vuelve a merendar Así como huele el viento Van volando los rumores Van volando los rumores Sé que soy un tracalero Soy tracalero de amores Y no sé qué volver Que bien me parece la vida Porque en ella se puede gozar Aunque tenga por ahí mis pesares Yo bien puedo ponerme a cantar El rosal de mi vida florece El rosal de mi vida floreó Y palabra de honor que parece Que todo hizo en mi vida Camilo Ahora que tengo un amor No me importa ver la muerte Peleando por ese amor Que dejó mi mala suerte Aunque les pese y verán Que no saben merecer Si ella me dio su cariño Porque no he de darle todo Mi querés Hoy que tuve la dicha de verme Esos ojos de lindo mirar Me figuro y me pienso Que nunca De mi vida se habría de apartar Es por eso que paso la vida Olvidando las cenas de ayer Y rogando y pidiéndole al cielo De que nunca me olvide el mujer Ahora que tengo un amor No me importa ver la muerte Peleando por ese amor Que dejó mi mala suerte Aunque les pese y verán Que lo sabe merecer Si ella me dio su cariño Porque no he de darle todo mi querer Voy a cantar un corrido De un hombre que fue sincero Su nombre es bajo su instantánea Hombre de mucho dinero Lo mató la judicial El estado de guerreros En Guayameo guerrero Mucho ganado tenía Pero no se conformaba Y al contrabando le hacía Sus padres se lo evitaban Necesidad no tenía Pero no quiso hacer caso Quería ganar más dinero Y que el saiz peñalosa Siendo su amigo sincero Lo denunció con la ley De cirándaro guerrero Vinieron seis judiciales Venían muy bien informados También sabían que Bautista Siempre andaba bien armado Adentro de una cantina Ahí lo hallaron sentado Para llevárselo preso Sabían que no se podía Por eso lo asesinaron Y esto para sangre fría Con su pistola en la mano Bautista cayó sin vida Sus pobres padres lloraban Sus hijos también su esposa De ver a Bautista De ver a Bautista muerto Por causa de Peñalosa Tenía veintidós balazos Qué muerte tan espantosa Bautista ya se murió Qué triste fue su destino Pero quedan sus hermanos Que Jesús y Florentino Cuídate bien Peñalosa Cuídense los asesinos Voy a cantar un corrido A esa gente que critica A todo olor de la mira Playa solía calpica Les voy a decir cómo estuvo Esa muerte de Garnica Era un hombre de dinero Y nunca lo demostraba Si eran ricos o eran pobres A todos les saludaba Pero él no se daba cuenta Que su esposa lo engañaba En Playa Azul, Michoacán Su esposa lo traicionó Cuando René se dio cuenta Al momento la corrió Y se marchó de su lado Pero enseguida volvió Pero ella solo venía Para quitarle dinero Y se marchó en pocos días A pasearse al mundo entero No le importaron sus hijos Ni su esposo verdadero René no supo qué hacer Tenía su alma y se a pedazos No quería ver su mujer Y menos en otros vasos Por eso tomó veneno Y también se dio un balazo Y también se dio un balazo Por una mujer traidora Fíjense lo que ha pasado En ese panción de Arteaga René quedó sepultado Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Audio Channel 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Channel Audioammane Audioülśmy Audio先生 Audio 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 få off With you